¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fologon y bienvenidos a Pocabonero Mega Loque! ¡Bienvenidos chicos a esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin, compañeros, antes de nada, a las 7 de la tarde en mi directo Especial apertura de cartas de esta caja Shining Fates americana, inglesa Para conseguir ese maldito Charizard hoy a las 7 de la tarde Especial apertura de cartas, como no estáis, como no dejáis el prank Que cada caja cuesta 150 pavos, la verdad que yo me pego un tiro a los cojones, sinceramente Me pego un tiro a los cojones, así que os espero a todos, a todos Porque hoy a las 7 de la tarde tenemos apertura de cartas Antes estaremos ya en directo reaccionando a vídeos y de jajas un poco charlando con vosotros Y luego a las 8 y media se viene la reacción del trailer de Mundo Pixelmon 2 Que vuelve mañana, mañana a las 9 de la noche Se viene gala de Mundo Pixelmon 2 con un eliminado, con nuevos nominados Con absolutamente todo y la verdad que tengo un miedo apoyonante, no te lo niego Así que amigos, amigas, compañeros, compañeros, la verdad que lo espero La verdad que me encantaría que le apoyéis, sinceramente, esa apertura de cartas Si queréis más apertura de cartas, pues coño, esta cena en directo Ayer ya abrimos una caja, porque hubo una persona que me regaló un montón de eso Y dijo, a ver la caja ahora mismo, y la tuve que abrir y me tocó una carta Bueno, de las mejores, así que lo veréis posiblemente en YouTube próximamente Y joder, que es que esta tarde se viene de puta madre La apertura de cartas, a las 8 y media la reacción del trailer Después GTA Roleplay con la telenovela de Roberto y Yaisa Así que, bueno, os espero a todos en directo Que la verdad que últimamente está dando un apoyo increíble Pero para apoyo, el malo que me dices ayer Porque, a ver, a ver, ayer es que literalmente no pude levelear O sea, me sabe mal, pero no pude Por todo lo que pasó el lunes, etcétera, etcétera Pero, 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 hoy sí, amigos Hoy sí que he leveleado Ya tengo a los Pokémon leveleados Vamos a ir 1 a 1 porque tenemos a Yorlen y el 22 Que ya estaba A Yorlen y, perdón, Yorlen y no A nivel 19 Que ya lo he leveleado con estos ataques Que tiene puño de renaje, que no está nada mal Roca afilada, lanza rocas 85 de defensa física Es una brutalidad Pero una maldita brutalidad Lo malo es la 20 La Fs especial que tiene 29 Que es una mierda Pero también tiene buen ataque, 42 Así que puño de renaje, roca afilada La verdad que está muy bien Pero si aprende un ataque tipo acero O un ataque tipo tierra Mejor que mejor Porque así tendría el staff a favor Y luego tenemos a Pielago Que está el 19 Que no tiene buenos stats También es verdad Porque le falta una evolución Cuando sea Victimble Pues sí que será mucho mejor Pero sí que tiene evidentemente Un buen set de movimientos Electrocañón, cabeza de hierro, grano X Y paliza la verdad Que está bastante, bastante bien Luego no he leveleado más Gabriel el 19 Y Brawl al nivel 14 Porque no lo quiero meter en el equipo Básicamente no está ni siquiera en la Jota Así que está un poco ahí Como Pokémon Support y ya está ¿Qué quieres que te diga? Así que con esto Pues nos vamos He leveleado Badaraco y Pielago Y tampoco quería levelear a más nivel Porque no sé a qué nivel Está el siguiente ruta El siguiente líder Está el 28 Pero tampoco quería extra levelear Así que amigos, amigas ¿Cómo voy de Pokéballs y tal? Porque hay que capturar Pokémon evidentemente ¿Cómo voy de Pokéballs? ¿Cómo voy de...? Vale, tengo tres Superbolas Hemos conseguido dinero Por cierto, a ver Ya tengo la medalla evidentemente Tengo la MT por cierto Que no sé cuál es La MT Me tuve que saltar ese evento Porque si no Imagínate, hoy llego Y digo que no he leveleado Porque había un evento de la... De tal Pues me matáis Vale, creo que es carga Porque realmente 45 Así que la verdad que un poco F en el chat No te lo niego, eh Un poco puta mierda No te lo voy a negar Así que nos quedamos una mierda Pero vamos a pillar Pokéballs Para atrapar un nuevo Pokémon Porque el Golding no lo quiero Quiero un sexto Pokémon Y espero que sea la verdad Que bastante, bastante bueno Así que pilla Ultrabolas Y que sea lo que hace os quiera Así que venga Hola, buenas tardes Amigo de la Metalurgía ¿Me das ultrabolas? Aquí no me venden ultrabolas Pero arriba sí Arriba sí me venden Bueno, arriba no O sea, aquí Bueno, sí, arriba, aquí A ver, hola, buenas tardes Al lado, mejor dicho A ver, tengo 1800 Me da para tres 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 supers A ver, tendría seis Superbolas No, no está bien del todo La verdad es que no tengo mucho money Y mira que gané A todos los entrenadores Y a todo Pero es que no me dan demasiado dinero Y me estoy rayando un poco Con el tema del dinero O sea, holy moly Por cierto Es espectacular Cómo se ve el Steelix De primeras O sea, el Steelix Cuando te sigues Increíblemente grande O sea, fijaos Mirad Dios Cómo se ve, chaval Es espectacular O sea, pero brutal Brutal Por cierto Me encantaría que dejarais También un buen like Ya que leveleado Y toda la mierda Pues la verdad que Y toda la pesca Pues la verdad que Estaría bastante bien Que dejarais un Maldito like Que ya, ya lo he dado todo Ya, coño Ya tengo un buen equipo Y ahora pues Tengo que plantear Ese sexto Pokémon Y evidentemente Pues pelear contra esta gente Para poder levelear Quizá un poquito más Vas al gimnasio Pokémon Yo también Pues venga Vamos por allá Ahí he perdido una vida En lo que lo llevamos bien La verdad Hemos perdido tres vidas Entre el gimnasio Sí que es verdad que el Megaloke Está un poquito ahí En el tintero Pero A ver, lo bueno es que Tengo que ganar el Loque ¿Vale? Si ganó este Loque Me sumo vidas Y eso al final Pues hace que Esté bastante, bastante bien A ver Clamper 15 Vamos con puño drenaje Espero que no tenga tipo agua Tengo algo tipo agua ya Y te imaginas que muere Hoy Badaraco Me pego un tiro en los cojones A ver No le he matado un golpe El hace crítico a Batidora Vale, me da igual Puño drenaje Con este humizcocho El Clamper al suelo Golpe crítico Ya podía haber dado el crítico antes La verdad Ya podía haber dado el crítico antes 4.56 puntos de experiencia No le vale Y has ganado Lady Tristiano Venga, Tristiano Ronaldo Tristiano Ronaldo Badaraco poco a poco, eh Badaraco con la roca afilada La verdad que creo que va a ser Un buen, buen Pokémon Aquí hay un combate doble Vamos a poner el combate doble A los dos buenos A los dos nuevos, mejor dicho Tanto Badaraco como Apiélago Para que veáis que son Veraderamente buenos Pokémon Así que venga Let's Motherfucking Go Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Le voy a demostrar a mi novia Lo bueno que soy Vale, a lo mejor no es un combate doble O sí debería ser un combate doble, ¿no? No, no es un combate doble Vale, pues Slowbro Buf, Slowbro como tenga algo agua Me voy a la mierda Pero bueno, roca afilada A ver lo que le quita Ahí va la roca afilada Al Slowbro No creo que le mate Vale, pero le quita mitad de la vida Vale, Pedrada me quita mierda Mira, de un PS en un PS, eh De un PS en un PS La madre que me parió Ahí va la roca afilada de nuevo Y ese Slowbro se va para el suelo Perfecto Bien, amigos Bien, amigos Bien, amigos Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Ahí va Draco 456 puntos de precio Va Draco, suba a nivel 20 Lo cual está genialítico Piu-Pitar Seguimos luchando Porque le va a hacer puño de ganaje Me voy a curar todo Y le voy a matar de un golpe Pues no, no creo que le mate de un golpe Pero lo mismo sí, eh A ver, ahí va el puño de ganaje Perfecto La verdad que el doble equipo Más el puño Le mata de un golpe Uy, casi, casi, eh Demolición Mirad Mirad lo que me quita una demolición Y eso que soy tierra A cero Es decir, es súper eficaz Vale, lanzarca yo creo que le mata Por delante incluso de... ¿Le mata? Sí, le mata Sí, le mata Sí, le mata Vale, buena para Draco Buena para Draco Es interesante quizá hacer doble equipo Y luego curarme con el puño de ganaje Sabiendo que él va a fallar posiblemente al 100% Es interesante, la verdad Vamos ahora con... Vamos a poner al Pielago un poco, eh Uy, perdón Pielago, Pielago, Pielago Ahí lo llevas, amigo Vamos a ponerle y yo que sé Lo mismo... Lo mismo ahora muere Espero que no, eh La verdad El Pokémon chupa vergas Fola, ¿qué dices? ¿Qué dices? A ver, se me ha calentado Se me ha calentado la boca Pero es verdad que el Whippy Me eres un Pokémon chupa vergas, eh No me jodas, amigo No me... Un poco sí Un poco sí, joder Vale, Gliscor Cuidado, eh Cuidado, Gliscor Cuidado, Gliscor No me gusta Vamos a cambiar, eh Vamos a cambiar Vamos a cambiar, chicos Pero espérate, eh Vamos a cambiar a Joel Chupavidas, vale Chupavidas me gusta Ok, esfera oral Esfera oral Es que... Pielago A ver, en cuanto consiga una Piedrahoja Voy a gritar como un cabrón Pero mientras no haya Piedrahoja Lo mismo, Pielago Uy, lanzallamas, eh No sé qué hacer en verdad, eh Buf ¿Bozarrón? ¡Noooo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué coño? ¡No jodas! No me jodas, tío No me jodas 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 Estoy flipando No, hombre, no No, hombre, no No me jodas, tío Me acabo de quedar en shock, eh Me acabo de quedar en shock, chicos Me acabo de quedar en puto shock Esto sí que me ha jodido, eh No me jodas ¿Qué hace con golpe bajo, tío? ¿Qué hace con golpe bajo, tío? ¿Qué hace con golpe bajo? Pero, what the fuck Me acabo de quedar Me acabo de quedar, eh Flipando O sea Me acabo de quedar, eh Absolutamente Flipando O sea Creo que ha sido la muerte más en shock Que me queda en todo el juego, eh En todo el megaloque, eh O sea, con lo bien que iba remontando Esto ha sido un jarrot de agua fría Pero Jodidamente bestia, eh No me puedo creer esto Mi starter El que me salvó ayer el bloque Esto es jodidamente real A ver No sé si voy a poder actualizar el layout, ¿vale? Porque había leveleado Y no me da tiempo ahora a actualizar el layout para mañana O sea, para hoy Pero No me jodas, tío No me jodas Me dan ganas de literalmente pegarme un tiro en los cojones ahora mismo, eh ¿Qué pasa, Lira? Hola, Silira, ¿cómo estás? Si llevas un sudogudo a la Rota 36 Verás qué pasa No te cuento nada más Quiero que lo dos cura por ti mismo Es verdad, la regadera, tío Vamos a hacer la regadera Hay que hacer lo de la regadera aquí, eh No me puedo creer esto, tío Esto es real Esto es real No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas Vale Me da lo que viene siendo la regadera Para poder curar al sudogudo Que espero... Si no es random, está bien Porque podemos atraparlo como Pokémon de evento Pero... Acabo de flipar, tío Golpe bajo ¿Cómo me ha matado tanto, tío? ¿Golpe bajo? ¿Qué coño hace golpe bajo? ¿Golpe bajo? ¿Es siniestro? O sea, tampoco era por 4 Y nada por el estilo ¿Cómo quita tanto? Es un movimiento de tipo siniestro Intensivo de la cuarta generación Golpe bajo causa daño Es un movimiento de alta prioridad Sin embargo, este momento falla Si el objetivo usa un movimiento de categoría estado O si realiza un movimiento antes que el usuario No me lo puedo puto creer, tío No me lo puedo creer Te lo juro, tío No me lo creo No me lo puto creo, tío ¡Joel! El puto starter, tío El puto starter de los putos cojones Estoy flipando, eh O sea, no me esperaba esto No me lo esperaba No me lo esperaba Estoy flipando, tío ¡Pielago todo tuyo! Estoy flipando, eh Estoy flipando, tío Estoy flipando, eh O sea, no me jodas, tío No me jodas Vamos con Jorleni Graniza Sofoco le mata de un golpe seguro Vale, ahí está Siguiente Magikar Vamos con Pielago Que la cabeza de hierro Le he matado un golpe Ahí está Buena Pielago Pero, tío Pero, tío Pero, tío De verdad ¿Qué coño, tío? Joder Me acabo de quedar en puto shock Y sigo en shock Estoy tilteado ahora mismo, eh Esa muerte de un futuro Gengar, tío Mi Joel La reencarnación del puto Pokémon, tío Todo, o sea, todo Y se va por un puto Pokémon de mierda Golpe bajo, tío O sea, what the fuck Joel Ganaré el puto Loki por ti, te lo juro, eh Joel, ganaré el puto Loki por ti, te lo puto juro Te lo digo, eh Ganaré el puto Loki por ti, te lo puto juro Me cago en la cona Pero en la cona de las conas, eh En la puta cona de las conas Ahí va el Burmy Vale Vamos con Veneno X Le mata de un golpe Ahí está Perfecto Bien Pielago Unown Vale Cabeza de hierro No le mata Giga Impacto No, madre de Dios Giga Impacto de un puto Unown de mierda No me jodas Mitad de vida de Pielago, tío La madre que me parió Vale, no quiero tu número No quiero tu número Estoy cabreado, eh Estoy cabreado Vamos a poner A Gabriela el primero Mitad de vida, mitad de vida Y es que cuidado, eh Voy a tener que ir a curar A ver Esta ruta Eh Aquí ya hemos atrapado Pokémon O sea que no sirve como Pokémon de ruta Pero la ruta de arriba ya sí, eh La ruta de arriba ya sí que sirve como Pokémon de ruta Y supongo que tendremos que atrapar a un Pokémon A ver que me sacas tu amigo Vale, Ductrio del 15 Joder, la puta Vamos con Buceo Desenrollar Cuidado, eh La concha de la hora, eh Menos mal Menos mal que desenrollar va a fallar Porque tengo el Buceo Si no Si no el Ductrio ese nos lo hubiese liado, eh Nos lo hubiese liado Pero bien liada Ahí va el Buceo Vale, mata, coño Bien Bien Joder Vale, Gabriela, vale Ya está, hostia Ya está Gustoso Gustoso Vale No quiero tu puto número de teléfono, ¿no? ¿Cómo que me vas a dar tu número de teléfono? No ¿Cómo que? ¿Qué es esto? Vale, corte ¿Quién tenía corte, tío, en mi equipo? Yo que sé quién tenía corte ¿Quién puede aprender corte, amigos? Escudero Pues ya está, escudero Ahí lo llevas El Blizzy, tío El puto Blizzy de la Liga Pokémon de Pokémon Rojo Aquí está de titular ahora mismo De su pobre, evidentemente Pero de titular Vale, ruta 36 Esta ruta es nueva Es nueva, pero espérate Primero vamos a hacerlo del Sudoguodo, eh Primero vamos a hacerlo del Sudoguodo Usamos la regadera Ahí está Fola utiliza la regadera A ver cuál es el Pokémon Si es Sudoguodo No vale Pero si no es Sudoguodo Podemos atraparle ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Nah! Basura de los cojones Uye Vale, es que vamos sin problemas Paso, paso de que me la lié ¡Guau, que bien me lo he pasado! Quiero darte un regalo por hacerle pasar un buen rato Vale, me da el planta vallas Basura Basura al planta vallas ¿Qué querés que te diga? Basura Vale, vamos a la parte de la derecha Que es donde está Ciudad Malva Vallas aranja No le male la vallaranja, la verdad Está bastante bien Vaya melocotone ¡Ah, lo melocotone! Lo melocotone Vale, vamos a la parte de la derecha Y... Ya estaría, amigos Y ya estaría ¡Joder, tío! ¡Joder! Me estoy acordando todavía, eh Te lo juro Me voy a acordar durante varios episodios De ese... De ese Joel, eh Porque ahora esto requiere Casi al 100% Hacer todo el... Toda la pelea contra el rival Todo el tema de Ciudad... De Ciudad... Eh... De la Ciudad de Morty Del líder de gimnasio Y todo eso Sin perder vida Y es que esta parte del juego Es bastante jodida, en verdad, eh Es bastante, bastante jodida, eh Me cago en la madre que me parió A ver, todo lo que atrape hoy Eh... Será para bien, obviamente Y lo mismo para mañana Tendré que levelear igualmente, eh Madre mía Y esto sí que no es por no levelear Esto es porque... Yo que sé ¿Qué puede verse contra el Gliscor? Es que el Gliscor es tierra volador, ¿no? Entonces, el tierra volador Eh... El roca era neutro Puede haberse acabado a Steelix Pero claro, yo que sé, coño Para mí era mejor Sacar a... A Joel Que tiene más ataque especial Y Gliscor tiene más defensa física que especial Entonces, por eso Esa era mi idea, tío Yo que sé, macho Yo que sé Yo que sé, tío Y porque los pepes del Steelix No quería que se hicieran daño La verdad, o sea No quería que se acabaran Yo que sé, tío Yo que sé Ahora, claro A posteriori todo el mundo va a decir Tienes que haberse acabado a este Fala Claro, y yo que sé Imagínate que tiene un ataque tipo... De tipo agua, tío El cabrón y el Steelix Le van a... Se va a la mierda O sea, te lo digo Se va a la mierda ¿Qué es esto? ¡La vaya Oran! ¡Vaya basura! Basura Vaya basura Vale, pues Espérate Vale, esto es Ruta 37 Esto es Ruta... Ok, ok No, no, no Vamos a atrapar un Pokémon aquí abajo, coño Que luego se me olvida Y me pego un tiro, eh Vale, vale Vamos primero aquí Vamos primero por aquí Y ahora... Y ahora vemos Así que let's motherfucking go Primero Pokémon de ruta ¿Qué? ¡LUCARIO! ¡LUCARIO! ¡Sí! ¡LUCARIO! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale Ok Pokéball Superball, perdón Superball, Superball Superball Atrápate, LUCARIO Por favor, te lo pido, eh ¿Uno? Vale, no, va a ser complicado ¿Qué tienes? As oculto Vale Colmillo Rayo le matará Vale, lo que no le mata es Badaraco 100%, eh Vale, Badaraco, Lanzarrocas e incluso... Supersónico, vale Eh, Lanzarroca no le mata Demolición Hostia puta, eh Hostia puta Demolición, cuidado, eh Cuidado, 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 Badaraco Porque tiene mucha defensa Pero, joder, tiene demolición, eh Cuidado, eh Uf Buen Pokémon, LUCARIO, demolición, eh La puta, eh Roca afilada Vale, demolición de nuevo Que no haga crítico, por favor Vale Roca afilada Vale, hay que cambiar Va a ser demolición, eh Uf Quizá Pielago Onda Voltio ¿En serio? ¿En serio he hecho Onda Voltio pensando que iba a cambiar? Estoy flipando, eh Eh, Veneno X Poco Electrocañón Cabeza de hierro No creo que le maten, verdad, eh Venga, cabeza de hierro Vale Retrocedió Vale Voy a tener una super, eh Es importantísima esta captura, eh Importantísima esta captura Que tiene demolición Va, 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 Lucario, va ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! 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 Las oculto Cuidado, eh Vale, 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 vale Otra Otra, 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 ¡Va, Lucario! ¡Va, Lucario! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Joder! ¡Vale, vale, vale! ¡Grande, Lucario! ¡Grande! ¡Grande! Vale. Las gallinas que entran por la que sale. Porque esto sí es un puto Pokémon ganado que ese. Esto sí lo es. Esto sí lo es. Vale, último episodio de Pokémon. Chicos, me cago en la verga, ¿eh? Me cago en la verga, macho. Vale, se va a llamar... Se va a llamar Socker. Como la Super Socker. Socker. Con K. ¡Hasta la K! ¡Hasta la K! Aquí. Vale, Socker. ¡Buen Pokémon! ¡Buen nombre épico! ¡Vamos, Socker! ¡No sé qué! ¡Buah! ¡De locos! ¡De locos! ¡Absol... ¡No! No quería pelear, no quería pelear, no quería pelear. Vale, pues última pelea del día, ¿eh? Minuto 19 de vídeo, última pelea del día. Vámonos, a ver qué me sacas, por favor. Vale, eh... El Socker... Ya te lo digo, yo que mañana lo tendré que hacer, ¿eh? A ver, Milton. ¡Buah, buah, buah! Milton, tú, 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 tú. Cuidado, ¿eh? Vale, Milton. Vamos a cambiar a... Va a dar a mitad de vida, ¿eh? Yorleni. ¡Burr! Vamos con Yorleni. Espérate, a ver qué tiene. Fijar blanco, va a hacer crítico, ¿eh? Me toquen los cojones, ¿eh? Vale, voy a hacer energy ball antes que Sofoco, ¿eh? Porque Sofoco me quita el ataque especial y sé que no le matan a un Sofoco ni de coña, ¿eh? Este Milton tiene buena defensa. Este Milton es un Pokémon toca pelotas, ¿eh? Vale, sí le mata, ¿eh? Vale, ahí va el psíquico. Me va a hacer crítico, pero yo creo que con el psíquico de Milton no creo que me haga demasiado daño. Ahí está. Y ahora Sofoco y me lo cargo. Vale, 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 vale. ¡Que no cunda el pánico! Vale, por favor, ¿eh? Vale, Milton muerto. Me baja el ataque especial. Me da exactamente igual Yorleni Carlea. Yorleni siempre está en plan, cuando hay algo serio salgo yo y te salvo. Ese es Yorleni, amigo. Y Yorleni cuando sea Charizard va a ser dios. Al igual que Lucario, ¿eh? Lucario, gran Pokémon mejor personal. Leer libros de texto a menudo merece la pena. Cuando camino y leo a la B tengo... Que no te voy a dar el teléfono, chicos. Que no te voy a dar el puto teléfono. O sea, no me comenten milongas que no te voy a dar el teléfono. Si quieres ligar conmigo, liga con otra persona conmigo. Ya te digo yo a ti que no. Vale, pues... Ahora sí que sí que vamos a cambiar. ¿Vale? Vamos a cambiar para dejar el Laios preparado para mañana. ¿Vale? Vamos a cambiar al... Al Goldín. Al Goldín y vamos a poner a Lucario. Vamos a ver la habilidad de Lucario. Porque ahora... Ahora el Locke está más caliente que nunca, ¿eh? El Locke está ahora mismo al rojo vivo, literal. O sea, literal. Literal, literal. Esa muerte de Joel me acaba de reventar... Es que todo lo que tenía en mi mente. Es que es increíble, ¿eh? Ha sido bastante épico esto, ¿eh? Vale, quítame al... Al Goldín. Perfecto. Y a ver el Lucario qué tiene. Vamos a curar primero. Curar primero. Porque mañana tengo tres supers. Restantes. O dos. Entonces, creo que lo que voy a hacer mañana es... No atrapar a Pokémon. Llegar a la nueva ciudad. Ahí comprar Superbolas. Y bajar a la ruta de abajo. Pero es que mañana hay dos combates dobles que son muy jodidos, ¿eh? Entonces, más me vale mañana levelar al Lucario. Porque si no es que me voy a la vergota, te lo digo, ¿eh? Vale, a ver. A ver el Lucario. ¿Qué tienes, Lucario? Soccer, ¿qué tienes, amigo? ¿Qué tienes? ¡Absorción eléctrica! ¡Buah! Y demolición. Es que con la demolición ya me vale, ¿eh? Mala velocidad. Mala naturaleza, en verdad. Pero esto, esto, esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Muy, muy bueno, ¿eh? Y además onda volteo también. Porque es que es súper... Es que es bueno en ataque especial y bueno en ataque físico. O sea, es que... Demolición es lo mejor para Soccer. Pero es que es la hostia. Va a ser un buen Pokémon Soccer. Y espero que me aguante. La verdad, lo espero. Así que nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un grandísimo like. Comentad todo lo que queráis. A las 7. Apertura de cartas. Así que venid a mi canal de Twitch.tv. Barra Foragor Libes. Con V. Y nos vemos mañana. Mañana con más. Venga, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós!